¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Listos y preparados! ¡Esto es Río Bando! ¡Díselo maestro! ¡Ey! ¡Es el carnaval! 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 ¡Preparados y listos! ¡A ver, vamos con ese carnaval! Desde lejos he venido, desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte ¡Ajá! ¡Eso tú no reconoces! ¡Eso tú no reconoces! ¡Ogulloso! ¡Amanguino! ¡Pretensioso! ¡Ayacuchano! ¡Que comience la elegancia! ¡El sentimiento profundo! ¡Vamos! ¡Seguimos recorriendo todo el Perú! ¡Ajá! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme juraste, negrita toda la vida Si amarme juraste, negrita toda la vida ¡Nunca te olvides, negrita, si has sido mía, 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 negrita Gracias.